Representante del comercio detallista y mayorista en la ciudad de Santo Domingo y el director de Proconsumidor, Edi Alcántara, con la intención de buscarle una solución a los aumentos de los productos de la canasta familiar. Y se llegó a una conclusión, se llegó a un acuerdo y es de que el comercio, el comercio como tal, va a asumir el aumento de esos productos de la canasta familiar. Mientras tanto, o hasta tanto más bien, el presidente de la República, pues, le busque, o las mismas autoras le busquen otra solución, otra vía, para evitar que ese aumento, que ya está, impacte de manera directa para los bolsillos de los dominicanos. Pero de todos modos, Víctor, el aumento está y se nota, usted va al supermercado y está todo carísimo, usted va a cualquier sitio y está todo carísimo. Entonces, ese aumento no es el que ya subió, es que iba a subir más de ahí, para que usted tenga una idea, esa reunión fue para que no subieran más de ahí los precios de los que ya están. Correcto. Vamos a asumir que eso que tú acabas de decir, que ya subió y que vamos, para que el comercio lo mantenga ahí, supongo que pasa lo mismo. Yo quiero saber cuál es la garantía. ¿De qué es? Realmente de que ese acuerdo que se arribó ayer entre el proconsumidor y el comercio, organizado, pues, realmente se va a cumplir. Bueno, eso va a depender de muchos factores, Víctor. Y uno de esos factores es el desarrollo de la misma reapertura ahora económica, que ya se está viendo ahora con el mayor número de vacunados, el flujo de la economía y, sobre todo, que es un determinante, aunque no lo creamos, el precio de los combustibles. Claro, realmente, porque no es que se quiera justificar el aumento, es que eso es una justificación y no es irreal, es real, porque en la medida que suben los combustibles, que es la vía de transportar, por ejemplo, los productos, pues, lo que trae como consecuencia de que haya un aumento significativo en los productos de la canasta familiar. Ahora, lo que me choca a mí es, yo no había visto, vamos a ver si nuestro compañero antiguo, ¿verdad?, en su participación ahorita, tal vez, y su experiencia, por lo veterano que es... Como comerciante también y presidente de la provincia. Correcto, entonces, no puede decir si ha existido alguna vez un tipo de acuerdo como este, o sea, que el comercio, el comercio como tal, asuma el aumento de los productos y que esto no pueda impactar en los bolsillos de nosotros, los consumidores. Bueno, pues, de ser así, yo creo que sería... No, Víctor, yo lo voy a decir vulgarmente. Esperemos el palo después, porque viene duro. Entonces, si es así. Entonces, yo lo que... Me gustaría también es ver al pro-consumidor, no reuniéndose con ellos en una mesita redonda así, sino al pro-consumidor saliendo a los comercios y supervisando que de verdad esos precios se estén cumpliendo y revisando que sea así, porque no es posible que yo compre en un lugar el mismo producto a un precio y cuando voy al otro lo tienen al doble, el mismo producto que se da. Entonces, hay que regular eso también. Yo creo en la capacidad que pudiera tener o que tiene Eddie Alcántara para estar al frente de esa importante institución. La pregunta mía es, ¿tendrá pro-consumidor la estructura en términos de recursos humanos para poder supervisar que realmente ese acuerdo a que se llegó en el día de ayer con el comercio organizado realmente se le va a dar fiel cumplimiento y que eso no impacte directamente como... Que no sea solo... En el bolsillo de los dominicanos, del consumidor. Esperemos que eso no solo haya sido farándula y prensa de parte de pro-consumidor, porque entendemos que su director, Eddie Alcántara, como bien lo ha expresado Víctor, pues está allí al frente, pero no solo es una tarea de él, sino de todos los directivos de pro-consumidor y de todo el personal de pro-consumidor. Esperemos que así sea, Víctor. Aquí en San Francisco, esperemos ver a pro-consumidor también activo, esperando que esto se cumpla y que de verdad esta alza no se dé. Pero como le digo, Víctor, ya los precios están caros, ya todo está caro, usted va a comprar cualquier cosa y le dicen, ah, que subió, ah, que subió, ah, que subió. Entonces, no es para que lo bajen, no es que nadie va a bajar precios, olvídese de eso. Nadie va a bajarle un centavo a nada. Es para que no le suban más. A eso fue que llegaron en el acuerdo, para que no nos den un palo más duro. Porque usted se imagina, gasolina cara, comida cara, todo. No, entonces, sueldo paupérrimo. ¿Para dónde vamos? Bueno, vamos a ver entonces qué va a pasar con este acuerdo que se arribó en el día de ayer, el comercio organizado, en una reunión con el director de pro-consumidor, Eddie Alcántara. Vamos a una pausa, porque ya está con nosotros nuestro... Ya está aquí Antigua y me gustaría tocar este otro tema, con un empresario del calibre, de Ramón Antigua. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.